Coincido plenamente con lo dicho por el diputado Wilfredo Navarro que el mejor ejemplo que tenemos en este plenario de reconciliación es el diputado Maximino Rodríguez, quien lideró en su momento la contrarrevolución donde todos sabemos lo que sucedió en ese contexto bélico. Sin embargo, nuestro gobierno, el Frente Sandinista, comprometido con la paz, con la reconciliación, asumimos el reto de trabajar en función de fortalecer la paz y la reconciliación en ese contexto. Hoy estamos trabajando en aprobar una ley de amnistía donde para nosotros es duro, y digo que es duro, y ya lo mencionaban los diputados también que me antecedían, y que quiero retomar también en las palabras de la diputada Fernanda de Alemán, donde en su contenido veo mucha hipocresía, mentira. Digo hipocresía porque en ningún momento ellos están trabajando en función de que salgan sus muchachos de la cárcel o que regresen al país, los que están fuera. precisamente porque esos muchachos a lo que ellos le llaman reos políticos y que no es más que delincuentes que ya todo el pueblo de Nicaragua saben su actuar. Esos delincuentes que en algún momento puedan salir y cobrarles a quienes en este momento le están dando la espalda en este plenario. Es difícil para las familias de los policías asesinados y torturados. Es difícil para los trabajadores del Estado torturados por ser trabajadores del Estado. Es difícil para la familia de Bismar Martínez y para todos los amigos también. Ellos exigen justicia. Pero hoy estamos asumiendo un compromiso con nuestra familia, con el pueblo de Nicaragua, que debemos de dar un paso hacia el camino de fortalecer la paz, la reconciliación una vez más. El mejor homenaje que nosotros debemos de darles a nuestros muertos es fortalecer la paz. No hay otro. Es trabajar en función de todo lo necesario para fortalecer la paz. Dicho lo antecedente histórico, nos damos cuenta que nuestro pueblo siempre ha sido amante de la paz. A pesar de que hayan malos hijos en Nicaragua, traidores y vendepatria. Nuestro gobierno, comprometido con la paz y de la mano de Dios, una vez más, lo asume como un llamado de nuestro pueblo que quiere la paz. Así lo demuestran las recientes encuestas. 90% del pueblo nicaragüense quiere la paz. Quiere tranquilidad. Quiere trabajo. Quiere progreso. Con la aprobación de esta ley, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional reafirma el compromiso con el pueblo de Nicaragua, cumpliendo con lo acordado en la hoja de ruta de la mesa de negociación. Hoy, con esta ley de amnistía, los nicaragüenses debemos asumir compromiso de que nunca más suenen los tambores de la guerra, que nunca más haya odio, que nunca más haya terrorismo. Debemos evitar que no hayan más víctimas, vengan de donde vengan. Quiero finalizar leyendo una frase de nuestro general Augusto César Sandino. Nuestra causa triunfará, porque es la causa de la justicia, porque es la causa del amor. Muchas gracias. Gracias.